Estoy bien, estamos entrenando a fondo, ya terminando los últimos detalles de esta semana, que es la más dura, que hasta esta semana es la semana dura y a la semana que viene ya empezamos a buscar más velocidad y bueno, bien, la verdad que sigue la pelea más importante de lo que va en mi carrera y espero que vengan muchas más también importantes, así como la de ahora, que es el 24 de mayo, está previsto para el título argentino gallo, la verdad que muy contenta por la información de la Federación Argentina, que nos mandaron el comunicado que íbamos a poder pelear el argentino, así que bien, contenta, feliz. ¿Te lo esperabas a la pelea por el título ahora o te tomó un poco de sorpresa? No, ya veníamos trabajando nosotros ya hace bastante, en realidad eran aspiraciones para el año pasado, pero bueno, por medio de problemitas de salud, que fue la operación de público conocimiento, la operación de apéndice, que me quitó un poquito de la carrera, me paró un poco, así que bueno, ahora estábamos haciendo la pelea en gallo para insertarnos en el ranking gallo, para poder disputar el argentino gallo. Bien, ¿qué sabes de esta Julieta Cardoso, que es una jujeña con un historial importante, enfrentó a Débora Dionisius, tiene algunos rivales de experiencia, ¿qué nos podés contar de ella? ¿Qué es lo que han visto, lo que han trabajado? Bueno, si bien, como te digo, es la pelea más importante en lo que va de mi carrera, porque enfrente tengo una boxeadora con mucha experiencia, ella ha peleado, como vos decís, con Débora Dionisius, con Cordero, que es una colombiana, que es buena, es campeona del mundo, bueno, ella ya fue campeona sudamericana y disputó dos veces el título del mundo, entonces como que ella lleva ya una ventajita con la experiencia, pero bueno, yo tengo más el hambre que vengo con hambre de gloria, así que bueno, eso es lo más importante, que yo vengo buscando un lugarcito en el boxeo y bueno, que si Dios quiera, este viernes 24 me lo voy a ganar.